Me dirijo a ustedes cumpliendo con la instrucción del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, de mantener informada a toda la ciudadanía. Les compartimos que en Querétaro se tienen confirmados seis casos de COVID-19, que corresponden a casos de importación y asociados a importación, es decir, personas que viajan del extranjero al país o contactos en su círculo cercano. Los invitamos a mantener la calma y a estar pendientes ante cualquier síntoma asociado a una infección respiratoria aguda y principalmente a llevar a cabo las medidas preventivas, así como a mantenerse informados a través de fuentes oficiales. En el caso de la Secretaría de Salud de Querétaro, pueden consultar la información en el Twitter arroba ssalud-qreo. Asimismo, en Facebook pueden visitar el sitio Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. También el gobierno federal cuenta con la página www.gob.mx-salud y la línea telefónica 800-0044-800. En estos sitios también podrán revisar consejos y medidas de prevención. Los mantendremos informados. Y recuerden, la mejor prevención es la que hace la sociedad con su participación.